Por cristalinos mares un día cruzaré A los benditos brazos de Cristo yo iré Por cristalinos mares un día cruzaré Tras cristalinos mares con Cristo podaré Dolores olvidados Sombra jamás no habrá Lucha y dolor pasado ¡Oh, qué gran día será! Por cristalinos mares un día cruzaré Tras cristalinos mares con Cristo podaré ¡Qué hermoso sea! Poder caminar por esas calles de oro Y poder contemplar ese mar de cristal Por cristalinos mares un día cruzaré Lucha y cruzaré Tras cristalinos mares con Cristo podaré